¡Muy buenas a todos chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de HeyPigmin! Y sí, ayer ya hubo un vídeo de HeyPigmin, pero hoy os traigo otro Porque el vídeo que viste ayer tendría que haber sido el lunes, si no recuerdo mal Pero YouTube decidió no publicarlo porque no le di la gana Estaba programado para el lunes a las 6, el lunes a las 6 pasó la hora Y YouTube pasó 3 kilos de publicarlo Así que os lo puse ayer y como no quería dejaros otro tiempo sin Pigmin Porque os tocaba tenerlo hoy, pues lo tenéis hoy también Así que vamos al 2C y a ver qué nos encontramos por aquí Aparte que me gusta mucho el juego, así que tampoco me va a pasar nada por subirlo dos días Como si lo subo 5 seguidos ¡Hala, tomad por saco! La verdad es que me está pareciendo muy entretenido ¡Wow, wow, wow, wow! Todo eléctrico aquí, ojito, ¿eh? Ahí tenemos a Lulimar Y a ver dónde están nuestros Pigmincitos Porque por aquí no hay Pigmincitos por ningún lado Y yo no me quiero electrocutar, ¿eh? Aquí tenemos Lulstroneo Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Hola Ah, vale, es Pigminc ahí arriba, vale, ya lo he visto No os vayáis para la izquierda, veníos para abajo ¡Bringaos! ¡Ja, ja, ja! ¡Han dado la luz! ¡Qué bueno, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero verlo otra vez ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo, tío! ¡Buenísimo! Anda, venís para acá, anda ¡Je, je, je! ¡Qué grande, chaval! ¿Y si os tiro aquí pasa algo? No, ¿no? Mira, ya tenemos más Venga, bien, bien, bien Ya somos ocho ¿Vale? Pues vamos por aquí abajo La musiquita mola mucho, ¿eh? Por cierto ¿Qué pasa, Pigmincitos? ¡Uy! Ese bicho parece eléctrico, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande! Vale, supongo que eso significa Que le puedas pegar con este Porque No hay ningún problema, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Venid, venid, venid! ¿Qué tengo que hacer con este bicho, tío? Le tendré que pegar por atrás, ¿no? Subir, subir, correr Vale, ¿ya se va a pasar a tontería o qué? Vale, a ver qué hace Ahora es el momento, chicos ¡Dale, dale, dale! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé si había que pegarle por atrás Simplemente que no nos viera, ¿eh? Pero bueno, ha molado, ha molado ¡Ja, ja, ja! Vale, aquí tenemos el puentecito hecho Perfecto Vale, aquí tenemos un camino ahí arriba En el que podemos encender la luz Uno, dos y tres, ¿no? Falta cuatro Vale, con eso encendí ¡Oh! Y esto nos abre camino por aquí Pero por abajo hay algo Porque no he mirado, ¿sabes? Vale, vale, no había nada Bueno, vamos a tener que tirar cuatro ping-mig más No está, que vengan estos de aquí Ya está, reciclamos ping-mig No pasa nada Ya sí, venid por aquí Vale, venid por aquí Corre, corre No va a ser que salga otro bicho Y te coma, anda ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ese no subirá, ¿no? No, no sube, no sube No lo suficientemente he visto Oye, lárgate de ahí ¡A por él! ¡Darle duro! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, ese es el que nos tenía eso de ahí arriba encendido Hostia, pues igual no era buena idea Y alguna ha sido buena idea tenerlo ahí, ¿no? Ese se va a bajar aquí, ¿no? Vale, 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 vale ¿Cómo llegó ahí arriba, tío? Claro, porque yo tendré que llegar ahí arriba de algún modo Los ping-mig no entran en las cuevas, ¿sabes? Hostia, tú ¡No! ¡Ese ping-mig va a morir! ¡No! ¡Se lo ha comido! La cosa es cómo llego yo ahí arriba Porque los ping-mig, como os digo Los ping-mig no entran en las cuevas, ¿ves? O sea... ¿What? Mira cómo era, tío ¡Madre mía! Y hemos sacrificado a un pobre ping-minsito ¡No puede ser! Bueno, no pasa nada Podemos conseguir más Ya que tampoco se va a acabar el mundo Vale, a ver, a ver, a ver ¡Es una pila, ¿no? Parece una goma de borrar No sé lo que es A las cuatro ahí Que nos entiendan las lucecitas Ya será así, ¿no? Una, dos, tres y cuatro Vale, ya está Ya está, ya está Para, para Que nos hace falta usarlo más ¿Qué es esto? Parece como una goma de borrar No sé si es una goma o una pina o qué Tiene pinta de goma, ¿eh? A ver, es un supresor de rastros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Vale, pues hala ¡Uuuh! ¡Qué culazo! Vale, ya está Venid, venid, venid Somos siete No pasa nada Hemos perdido uno, chicos Si nos hiciera falta Usaríamos un... Un poquito el amiibo Y ya está No pasa nada Vale, aquí abajo creo que no había nada más, ¿no? Solo un muelle ese Por aquí ni nada, ¿no? No, no Pues hala Nos vamos para adelante Vaya bichejos estos, ¿eh? De los rayitos Si esto está encendido Por algo será A ver, por lo pronto Píllame todo eso de ahí, anda Venga, tiradlo por ahí ¡Yuhuu! Madre mía, cuánto lustronio Vale, por aquí Ahí arriba parece que no había nada más Hay algún pigmin por aquí No, no hay ningún pigmin Si no se ven las hojas Es evidente que no hay ningún pigmin Pero bueno A ver, puedo tirar eso por ahí Pero me da la sensación De que va a haber un bicho Vale, por ahí tendré que pasar yo, ¿no? Vale, 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 vale Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito Vamos a tirarse ahí Que vuelva el bicharraco Venga, vamos No, es que no han llegado Vamos No, no, no Para, 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 para No, por ahí no volváis No volváis por ahí Por ahí no volváis No vas a ver dónde están ahora, tío Dios mío Creo que han muerto Bien, bien, bien Están vivos, están vivos Están vivos Vení, vení, vení Uh, chaval Madre mía Tendría que haber sido una opción Que fuera para decirle Que se pararan ¿Sabes? Sin más Vale, ahora sí Vamos a hacerlo bien Creo que lo quería tirar en diagonal Desde aquí Para que tardaran un poquito más Pero va a ser que no Ahí estamos Bien, 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 bien Pasamos por aquí Vale, se van por ahí Ahora yo paso por aquí Y ya está Los espero aquí No pasa nada Ya está arreglado, chicos Tú cógeme eso en mi entrada Ah, vale Pensé yo no iban a venir No sé qué es Parece como una especie de Me voy a decir unas tijeras Pero no parecen unas tijeras Parece, no sé qué A ver, una especie de lata O algo así, ¿no? A ver Mano rígida No sé muy en qué es, tío No me queda muy claro Pero bueno A ver, ¿por ahí hay pimisitos? ¿No hay pimisitos? Pues seguimos para adelante Bueno ¿Qué va a pasar ahí? ¡Oh! ¡Qué graciosos! Ese va un poco perdido, ¿eh? Venga, venid, venid Aquí anda Qué bueno, tío Vale, a ver Seguimos por aquí delante Nos queda Un objeto por pillar Vale Aquí abajo hay bichos Abajo hay bichos Pero seguro que hay algo también, ¿eh? O sea Hay bichos Pero seguro que también hay algo Vale, vale, vale ¡Corre, piminsitos! Bien, bien, bien No sé si por aquí habrá algo, ¿no? ¿Eh? Pero Me da la sensación De que atrás hay algo seguro O igual, ¿no? Igual se coge por aquí No, ahí no le voy a abrir Como le abra ahí, vamos Me la puedo liar gordísima Vale, tenemos más pimis Tenemos para encender la luz Y para crear un puente ¿Por qué no venís? Ahí, hombre, ahí Bien Vale, a ver Vamos a encender la luz Anda ¿Necesitas siempre cuatro o qué? Vale, cuatro ahí Y ahora estos ahí Vale, estos van a coger Los trocitos de puente Y me van a crear trocitos Pero vamos a ver Donde nos lleva el puente Y si donde nos lleva el puente No hay un objeto Pues ya miraríamos Los otros caminos Ahí vamos Uno, dos Venga, pones ahí el trocito Pones el trocito Y listo Venís todos, anda Venga Vamos contigo, anda Vale, ¿por aquí qué hay? No, 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 esto es el fin del nivel Pues por aquí no vamos a ir entonces Nos queda un objeto Y o lo tiene el bicho ese de las narices O está por aquí arriba Así que A investigar qué toca ¿Qué puede ser? Que esté aquí Toma, toma, toma Sí, mira, aquí una cuevecita, tío Aquí una cuevecita Y va a estar aquí dentro, claramente Va a estar aquí dentro, claramente, chicos Uy, ¿esto? ¿Qué pasa? Que es más pimisito, salgo Se ponen animaciones tonticas, eh Que está guay Me mola que las pongan, tío Uy ¿Dónde vas a limar? Vuelve para adentro, hijo mío Míralo, míralo Está ahí arriba Vale, pero Aquí tiene que haber algo chungo Porque estoy escuchando Estoy escuchando bichejos Vale, pero para esto no me hace falta Ah, claro Que no suben directamente, ¿no? Vale, 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 vale De hecho, creo que esto voy a tener que hacerlo solo, eh Me da sensación A ver Vale, suba ahí Suba ahí Vale, vale Lo he conseguido subir, eh He conseguido subir, chicos Vamos Lo tenemos Lo tenemos, el cepillito ¿Cómo le llamarán? El frotador de no sé qué Fósil de lombis ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Y mi sitio ha venido conmigo Que ya lo tenemos todo, anda Vámonos de aquí Esto es muy peligroso Hala, vámonos de aquí Vamos, vamos, vamos Ahora sí Vamos a seguir para adelante Y ya nos hacemos el nivel, chicos Así que nada A tirar para adelante Bueno, hemos ganado un montón eléctricos, eh Que viene bien Porque son de los que menos tengo, creo yo, eh Diría que tengo más azules que eléctricos, tú Que ya es decir, eh Mira cómo bajan Que son más majos Que todas las cosas Y solo hemos perdido a uno, eh Que no está mal del todo Chin, 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 chin Jejeje Que majete es este juego Es súper entretenido, de verdad Vale, que no es lo mismo Que un pimpín de los grandes Que lo decís 20.000 veces en los comentarios Un pimpín de los grandes Me refiero al pimpín Uno, dos, tres Pero es un juego guay No es un mal juego Ni mucho menos Es entretenido Estaraciosete Solo es, pues, otra movida A las 700 767 Bien, 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 bien Uy, casi 10.000, eh Casi, casi 10.000 200 pimpín Tenemos ya en el porqué, loco Capitán, creo que te interesa saber Que se ha registrado Cita actividad en el parque Vale, ya me imagino que será Que han encontrado Un poquito lustro Yo tampoco mucho Pero bueno Vale, ahí está Ahí están llegando los amarillitos Muy bien, muy bien Miraos qué contentillos le ponen Ah, pues sí que tengo más Bueno, ahora tengo más amarillitos que Los pimpín han encontrado algo Sí, ya Han encontrado lustroño Como siempre Hostia Esta vez es una buena cantidad, eh Buena noticia Los pimpín localizan una reserva de brotes de lustroño Según mis cálculos 30 unidades Oye Poca broma con los pimpín Que cada vez se están poniendo más finos Nada, vosotros al mismo sitio de antes, chicos ¿Dónde si no? Voy a poner el amigo Porque me da mi sensación Que con 200 Nos va a pillar Nos va a pillar nivel nuevo Y así igual sacamos yo que sé 18, tío 20 Vamos, 20 pimpín en el tío Se ha escrito los datos Retira el amigo Habrá subido de nivel O no habrá subido de nivel Chan, 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 chan 209 Nivel 3 Vámonos 91 pimpín más Necesita 91 más para subir de nivel Hostia ¿Qué tal? Trae más pimpín Pero no me ha dicho cuántos más trae, ¿no? Bueno, pues nada Da igual Traemos más pimpín, chicos Es lo que hay Pero necesitamos 93 más Vale, a ver ¿Qué caminos nos abres? Nos abres Dos caminitos por ahí Vale, vale Oh, bien, 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 bien Capitán Ulimar Directador Andrés Silva El Ucturnio En los alrededores de esa fuente Vale, perfecto Vamos a poner un amiibo Ya sabéis cuál voy a poner Voy a poner el amiibo Normal y corriente del Del juego Y que nos salga Uno random Sale los datos Retira el amiibo A ver dónde nos lo lleva Chan, 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 chan ¿Qué nos sacas? Oh, Donkey Nos saca Donkey Mira, ves, en el camino Que nos faltaba, chicos Perfecto Vale, pues vamos a ver Escondite 7 A ver qué tal Luego hacemos el bonus Y hacemos un nivelito Escondite 7 Wey, cosas eléctricas Eso no me mola, eh Porque yo no llevo Yo no llevo pimpín De esos De los que se pueden usar Cosas eléctricas, eh Yo llevo pimpín rojo solo Con los pimpín rojos No puedo hacer nada Eso no lo romperá, ¿no? No, no lo rompes Porque no puedes Vale, ¿qué pasa? Que necesitamos Espera, espera, espera No, no, no Vaya para allá Es que, claro Igual necesito Claro, tendré que romper esto Ahí Corre Tendremos que venir aquí Venimos a más papá, anda Y ya está Yo hacer así Hacer así Que no te los vas a cargar Bicho asqueroso Y coger al donkey Ja, ja, ja Qué guay, tío Cómo me mola esto Ala Ten, chen, chen Una estatua Están los pimpín Humanity con corbata Ja, ja, ja Venga, va Humanity con corbata Para la colección Hay un montón, eh O sea, pueden Si te vas a lo del diario Se ven ahí los Los estos Y, madre mía, mira De hecho, lo voy a enseñar Que no hay Como está aquí lo del diario Os lo enseño Mira, te vas aquí a lo último A la última pestañita Y mirad todos los que hay, eh Mira, una, dos Y tres páginas de Amiibos, eh Ya os digo Son todos los de Animal Crossing Todos los de la saga Esta de Mario Y Todos los de Splatoon Así que son Bueno, todos los de Splatoon No sé si los nuevos Los pillará o no De hecho, mira Voy a probar una cosa Voy a poner un Amiibo No sé si habrá algún camino Y voy a probar por un Amiibo De, yo qué sé Maritina, por ejemplo Voy a poner a Mar Que ya sabéis que me mola más que Tina Ahí tenemos Leyendo Sale Dos latos en FC Pero claro, no sé si son nuevos también Mira, sí Tenemos ahí a Tina Pero este escenario lo hemos hecho Se hace igual Porque si así te lo haces Vamos Te lo haces Esto en cero coma, ¿sabes? Pues sí Se hace igual Vaya cheto, ¿no? Ja, ja, ja Que sí Ya, ya Conozco Conozco el escenario Hijo mío Ya lo he visto, ¿sabes? Ahora rompemos aquí Corred, corred Corred, que viene Que viene el bicho Ala, el bichito ahí El bichito aquí Y pillamos a Mar Ja A ver qué pone Porque el otro era Ponía calamar No, al inicio era colorido O algo así Así que está A ver qué es lo que pone Me refiero con el Con la Con la inchling chica A ver qué pone aquí Coral rosa Ja, ja, ja Qué bueno, tío Mira cómo mola Que por cierto, además En el diario Puede girarlos y demás No puede hacer zoom Que me da un poquito de rabia Pero sí que puede girarlos Vale, vamos a ir a La fuente refulgente Y luego nos vamos Al nivel que nos toca Que ya hemos perdido Mucho tiempo ahí Con los amibetes Recoge los tornillos Eso está hecho, hombre Venga, a ver ¿Listos? Ya Vale, perfecto ¡Hola! Tío, qué guapo esto, ¿no? Bien, 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 bien Vale, el tiempecito Bien, bien, bien Está mucho más fácil Que el anterior, ¿eh? Pero muchísimo Vale, vamos Vale, oh Eso no me había visto, tío Pero da igual Mientras cogas la grande Me da igual No había visto esa caer, ¿eh? Venga, vamos Madre mía Cómo nos estamos poniendo, chaval ¡Vamos! Madre mía, chaval Cómo nos hemos puesto ¡Qué locurote! En este hemos conseguido Muchísimo más que el anterior, ¿eh? Pero fácil, fácil O sea, igual Nos hemos conseguido mil, ¿eh? Ah, no Que esto da muy poco Mil digo yo Venga, flipado No, pero nos hemos conseguido Más que en el otro Seguro No me acuerdo cuántos conseguimos En el otro Pero seguro que más Porque hemos pillado Un montón de las multicolores Esas últimas O sea, que tiene que haber Más segurísimo Vale, a ver Aquí lo que estoy viendo Es que hay como un caminito abajo Igual es porque hay otro camino Que no hemos visto Pero bueno De momento vamos a ir Claro, había un nivel extra, ¿no? En el anterior había un nivel extra Si os recuerdo mal Había uno que era el 1x O algo así A ver Sector 1 A ver, a ver, a ver, a ver A ver Juraría que sí Sí, mira 1x Pues supongo que sea lo mismo Igual hay otro camino Que no hemos visto Y que nos lleva al Pues a lo que sea Este que era el 3x El 3 El 1 Bueno, no Claro, sería el 2x Porque son 2c, 2b Claro, sería el 2x El de aquí abajo, supongo Pero bueno De momento vamos a ir al 2d Y si eso ya me saco El camino fuera de cámara Y lo grabamos otro día Así que ahora Aguas cristalinas O igual ni eso No sé, simplemente quiero jugar al juego No, no, tampoco Estoy encabezonado con hacérmelo todo Me gusta coger los objetos Porque me parecen graciosos los nombres Pero poco más Ala Vamos allá Qué bonito este escenario Y después el otro con los rayitos Este me parece súper bonito A ver, a ver, a ver Oh, pisminzitos Y aquí pisminzitos azules Oh, qué bien, azulitos Eso significa que vamos a tener agua ¿Y ese cristal? Ya me lo lia yo Ya me lo lia yo Que ese cristal No parecía muy amistoso ¿No? Vale, a ver Eso, eso Quiero que caiga el cristal ese Oh Pensé que no se iba a romper Pensé que se iba a quedar flotando Algo así, ¿eh? Vale, bien, bien, bien De momento bien ¿Quién viene por ahí? ¿Qué hacéis moviendo la piedra? Ala, ahí vamos a poner su casita Para nada Para que os llame yo y vengáis ¿Habéis visto? Soy de arriba No se puede llegar Así que es tontería Pero me mola Ahí cómo se ven los cristalitos A ver, a ver, a ver Nada, aquí no hay mucho que ver tampoco Todo ir para el agua Vale, vamos por aquí Por aquí, bicho Colo Bueno, 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 bueno Que vienen subiditos, ¿eh? Vale, aquí tenemos lustronio A ver qué hay por aquí Vale, me da que voy a tener que hacerlo Desde... Ah, no, ya está Eso es lo que había Vaya mojón, ¿sí, no? ¿Eh? Aquí no hay nada Que me resulta raro Que esto aquí está aquí para nada ¿Sabes? No, pues no parece que haya nada Pues Nada, veníse conmigo Pismincito Vamos para abajo No sé, me he quedado un poco rayado Yo pensé que iba a haber algo ahí No sé, sonaba un poco extraño Ese hueco hacia arriba Vale, aquí tenemos más cositas para coger Me mola que no se ahogue, ¿eh? No me tiene sentido Llevo un casco, pero... Ya me entendéis Fuera, bichitos Este también Vale Vemos esto No me la vas a colar, amigo No, me la vas... Puedo dispararle pismin A ver si lo rompo o algo Está ahí Coge eso Que no es que me haga falta Pero bueno Fuera de aquí Por aquí tenemos una cueva Y arriba tenemos un camino Ahora no sé por dónde pillar A ver, a ver si vemos por aquí Algún objetito o algo A ver si sabemos por dónde ir A ver, si acá eso de ahí No me hace mucha ilusión Pero es que supongo que va a ser por ahí Porque por aquí no estoy viendo que haya No sé, no sé, no sé, no sé Voy a investigar esto primero Porque total Voy a tener que investigarlo igual ¿Sabes? Vale, vieron pismin ahí Jugando a la pelota Es cosa mía Oye, pero pasársela también al del medio ¿Habéis visto qué malo? Estaban ahí jugando con las pelotas El del medio Y no la pillaba nunca Qué mala gente que sois Eh, que os he visto Que os he visto No vayáis tan rápido Anda Vale, es que arriba hay algo seguro, tío ¿Más pismin? Hostia, se me parece un pismin, eh ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Que tontagos que son Anda Venid conmigo, anda, tontines Oh, bueno, no es un objeto Pero igualmente mola Ahora, dadle a morcito Plof Bien, 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 bien Está bien, no está mal del todo Bueno, pues nada Tenemos que ir por la cueva esa, ¿no? Porque por aquí adelante Supongo que será por donde tenemos que ir Vamos a investigar un poquito A ver Sí, esto no huele a... No huele a sitio secreto, eh Huele ya a sitio de... Aquí tenemos que ir, ¿sabes? Vale, vamos para abajo Bajad conmigo No os quedéis enganchados Que ya nos conocemos, eh Pismin azules No os quedéis enganchados Que ya nos conocemos Pues anda Hostia, corre, 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 corre ¿Qué es esto, tío? ¿Es un objeto? ¿Really? No sé qué es Una canica rara, ¿no? Orbe de la avaricia Pues muy bien Hay un camino arriba ¿Cómo llegó ese camino de ahí arriba, tío? Tiene que haber alguna forma de llegar Pero no tengo ni idea cuál será, sinceramente Porque no veo yo cómo Pues ahora, vamos para arriba ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, que nos van a pillar, pisminzitos! Ya podéis daros prisa Venga, va Vamos por aquí A ver, aquí he visto que abajo hay un camino No sé cómo se llega Pero tiene que haber alguna forma Supongo que será quizás aquí dando la vuelta O alguna movida así, ¿no? Vale, bien, bien, bien Este es el lustronio ahí Muy bien todo Este fuera Este fuera Aquí hay más pisminzitos Veníos conmigo Bien, 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 bien Hacemos caer esto Ahí, muy bien Ahora bajamos Seguimos por aquí Y con cuidado De que no nos pille el pincho ¡Oh, bajad, bajad! Vamos a esperar Que el bichito se vaya, va Venga, el bichito se va El bichito se va Venid conmigo Vamos, vamos No os quedéis atascados, ¿eh? No me la liéis No me la liéis Que me la liéis muy gorda Todavía no tenemos ni un objeto En este nivel, ¿no? Bueno, sí, sí, sí Acabamos de coger el Este de la avaricia, ¿verdad? Vamos a ver fuera Esto de aquí Por aquí hay algo Clarísimamente La verdad es que Es muy fácil De encontrar los secretos, ¿eh? Con que te fijes un poquito En las paredes Lo encuentras Fácil, fácil Vamos Vale, esto aquí Mira, ahí tenemos unas gafitas Ahí tenemos unas gafitas Venga, vamos ahí A ver cómo se llama esto Lentes de no sé qué Verás Lentillos gigantes ¡Ja, ja, ja, ja! Y tan gigantes, chaval Son de cinco veces vuestro tamaño ¿Sabes? Oh, ahí arriba no habría algo, ¿no? Ahí arriba no habría algo, ¿no? En plan de que tuviera que volar Para pillarlo No creo, no creo, no creo Venga, vamos a seguir Por donde íbamos ¡Oh, nos hemos dejado un objeto, eh! Nos hemos dejado Un objeto, tío ¿Dónde? ¿Dónde, narices? Me he dejado yo un objeto Voy a volver ahí abajo, ¿eh? Bueno, o quizás sea Yendo aquí hacia la derecha Claro, que ten en cuenta Que hemos ido Hacia la izquierda Igual si vamos hacia la derecha Encontramos El otro objeto A ver, ¿por aquí qué hay? A ver, no sé qué hay Porque sinceramente No se ve nada Vamos a ir por aquí A ver qué encontramos ¡Oh, el objeto! ¿Cómo llego ahí, tío? ¡Ah! Ya sé cómo llego No necesito los pigmin No necesito los pigmin Menos mal que lo he visto, chaval Así Llego así Ya está Me quito el reactor este Y tenemos ahí El verbiquí ¿Cómo han llamado al verbiquí? Verbiquí, sacacolcho Lo podéis llamar como queráis, ¿vale? Tornillo cabezón Es que puede ser Tanto un verbiquí Como un sacacolcho Por la forma que tiene, la verdad A ver Eh, no, esto no es lo que quiero Quiero llamarlos Venid conmigo Vale, ahora sí Ya nos podemos pirar, chicos Ya podemos seguir para adelante Y acabar el nivelito Venid conmigo Pero no os quedéis muy atrás, ¿eh? Que se caen los cristalitos En verdad esto podría serlo Pasando rápido, creo yo, ¿eh? Corre, corre Sí, sí, sí Vamos, vamos Como se chocan con el agua O sea, si no hubiera agua Quizás no Pero habiendo agua Como se chocan con el agua Y tardan en caer Pues no hay problema Vamos a seguir por aquí No hay nada Tiene pinta que se va a acabar ya, ¿eh? Sí, sí, sí Eh, no os quedéis estancados Llevamos los 20 pingmings, ¿eh? A tope Venga, venid todos No os quedéis atrás Chan, 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 chan Jejeje Como mola, tío Como mola Niaun Pues ahora, nivel completado Aguas cristalinas Todos los tesoros Por supuesto No nos dejamos ni uno, ¿eh? Estoy a full ahí con los tesoros Y estoy seguro que el caminito ese de ahí abajo era Justo para eso, ¿eh? Para un... Para una zona secreta 200 ¡Vala, vala, vala! 800 y pico Ya tenemos 10.000, ¿eh? A ver qué función nos dan Ha salido todos los pingmings sin dejarte ninguno por el camino Oh, como mola Capitán Creo que le interesará saber que se registró cierta actividad en el parque Vale, no pensé que me iba a decirlo en el parque Pensé que me iba a decir que tengo una función nueva para la nave Pero, op Vale, ahí tenemos nuevos azulitos ¡Ah, mira! Los rojos han encontrado cosas Guay Perfecto Vale, pues a ver Vamos por aquí Los pibes han encontrado algo Sí, sí, ahí yo voy En cuanto me dejes ¡Wow, wow, wow! Han encontrado bastante, ¿eh? Han encontrado 30 unidades Bien, 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 bien Pues nada Rojitos, vosotros A los vuestros No nos queda otro Tampoco hay otro hueco Vale, pues ahora a elegir zonas Así que nos deberían mandar a la nave Ahí estamos Nuestra reserva de luctonio ha alcanzado ya los 10.000 unidades, Capitán Tenemos un tercio del total necesario He ajustado la configuración Para que en el diario aparezcan datos sobre criaturas autóctonas Solo quienes estudian a fondo el pasado Están en condiciones de enfrentarse al futuro, ¿no? Bueno Aún quedan cosas por reparar El próximo objetivo son Los 14.000 unidades de luctonio Eso está hecho, vamos En nada y menos, chaval Detecto algo en el agua No Dos algos Una criatura gigantesca Y una importante cantidad de luctonio La cosa podría volverse peligrosa Sobre todo para los pimmings Ten mucho cuidado, Capitán Bueno, 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 bueno Todo el spoiler del próximo capítulo, chicos Que no va a tocar jefe Pero ya sabéis que primero intentaré sacar El caminito este especial Entonces hacemos el caminito especial Y el jefe Ah, mira Si te lo haces con todos los pimmings sin que se mueran Te sale un pimmingsito dorado Como mola, tío Oh, eso sí que lo vamos a hacer ahora Eso sí que lo vamos a hacer ahora Que a mí me puede lo de los amibos A mí me puede lo de los amibos Chicos, cuando tengamos todos los amibos No usaré más amibos, eh O sea, sacaremos los objetos Que estén en el nivel sin más Pero de momento Quiero usar todos los amibos Ahí tenemos Luigi Bueno, me la ha mandado para otro lado Pero bueno Y si le doy amibos ahora Puedo poner otro sin más Pero por lo que veo cada día Solo puedo poner Con el amigo este del pimmings Solo puedo poner los que me salen ahí A ver qué me saca ahora Está ahí, tío Me lo vas a poner en todos lados Menos donde quiero, eh Vaya, vaya, vaya Ahora lo vuelvo a poner A ver qué pasa Se han leído los datos Me va a decir No, ya está, ni más ¿Qué me vas a poner? ¿El mismo en otro lado? Sí, pero me lo cambia de lado para abajo Porque te den por saco, mira Alas, se acabó Entro al escondite Y lo hago a mano Y así veo qué objeto me dan Venga, venga Igual es que ese escondite No puedes poner ahí otro amigo Pero bueno A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Mover eso para allí ¿Para qué? Pues no me cae muy claro Pero bueno Supongo que tengo que moverlo Hasta cierto punto Ahí, empujarlo Ah, claro Tengo que mover hasta allí Parad, 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 parad Parad, parad Porque creo que la ha liado Creo que la ha liado Muy gorda Sí, 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 sí A ver, ¿puedo hacer así? ¿Para que lo empujen desde allí? Ahí, 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 ahí Eso es lo que yo quería Vale, 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 vale Paraos Ahora lo hago así Bueno, espérate Primero vamos a lanzar estos para allá Pobrecito Que si no se van a quedar solos No, no, no Tenéis que ir para allá del todo Ay, que me van a pillar Parad, parad, parad Ahora sí Ya tenemos que hacer así Veníos Porque si no No voy a poder cruzar al otro lado ¿Sabes? No, 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 tontaco No jales para atrás No seas tontín Ahí estamos Claro, ahora me puedo subir aquí Es que claro Si no me subía Luego no puedo subirme aquí ¿Sabes? Ahora, a ver Hasta ahí Bien Ya supongo que puedo hacer así Vale, vale Ya está Ya lo tenemos chicos Tiki, tiki, tiki Y esto nos da Ocho azules Vale, perfecto Por los otros dos amigos que he sacado Me los cogeré fuera de cámara Porque son cooles Ya lo habéis visto Y ya sabéis Cómo son los dos amigos Son el de Luigi Y el de... ¿Cómo se llama? Pili se llamaba No me acuerdo cuál de las dos es Pero bueno Hay ocho pibis más en el parque Perfecto Pues nada chicos Espero que os haya gustado mucho Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado sabéis Dadle un like Si me ha super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete!